Y entonces le digo al fapencio, le digo ¡Ey! ¿Qué pasa? Y aún aquí hablando con un calcetín Si los escuchas bien, te da una conversación súper interesante Ay, pero no tanto como los iPhone Z, ¿verdad? Bueno, la pregunta para hoy es ¿Cuál es tu director de cine preferido? Hecha por Grindylow07 Y ahora mismo te contesto Serían dos El primero sería Quentin Tarantino No por orden de preferencia, ¿eh? Sino porque mira El primero sería Quentin Tarantino Indifrungis Adoro el aspecto técnico de sus películas Creo que es un genio a la hora de grabar Y de reflejar todo No sé, los planos que utiliza Los cambios, los colores, todo Es increíble El estilo, no sé Es que tiene un estilo muy único este hombre Y el hecho de que puedas reconocer Viendo una película suya El hecho de que puedas saber que es suya Sin tú saberlo antes Es decir, todo parece Quentin Tarantino, ¿no? El hecho de que tenga un estilo tan personal Es algo que le da mucho mérito, quiero decir Destacarte tanto con tu aspecto técnico Y el aspecto que le das a tus películas Es algo que es increíble Y solo los genios lo pueden conseguir Y Tarantino es un señor genio Kill Bill Jackie Brown Me encanta Jackie Brown Reservoir Dogs Evidentemente Pulp Fiction Of course, of course Mira Segundo director preferido Roberto Benini Roberto Benini Este hombre Le da Una Una pasión Y un 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 Y ese amor por la vida y por todo Y por la poesía Este hombre es poesía No hay más que ver cuando recogió su Oscar Por la vida es bella Increíble Y las películas pues eso La vida es bella Joder La vida es bella El tigre y la nieve Que estaría Sería mi película preferida Down by Low También es muy buena En fin Sé que hay unas cuantas que no he visto De Roberto Benini Me quedan por ver Pero El Roberto Benini El Quentin Tarantino Era más por el aspecto técnico Roberto Benini es más por el El La esencia que le da a las películas No sé Cuenta historias que son realmente Preciosas Y Y de una manera Súper poética Y a mí Eso me Me llega Soy una persona sensible Muy sensible Y Y las Las personas Las películas de Roberto Benini Me llevan mucho Me encanta Me encanta Así que estos serían mis dos preferidos Quentin Tarantino Y Roberto Benini Ya sabes Si quieres dejarme Tus preguntas Lo puedes hacer aquí Y Como Como habéis visto Estoy contestando una cada día O si no Lo intento hacer cada día ¿Vale? Así que Gracias por vuestras preguntas Y Y seguir preguntando Que a lo mejor cojo la tuya ¿Sale? Y puede molar ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo Chao